¿Qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy miércoles será de 31 grados, mínima de 16 grados y cielo mayormente soleado en nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 26 de octubre, desde el año 2018, se celebra el Día del Cantor Chilesiteño en homenaje y en recuerdo al gran cantor chilesiteño Chito Ceballos. Fue una iniciativa que partió del músico Daniel Costas y que el municipio de ese año ha tomado como propia. Así que desde aquí, muy feliz día a todos los cantores y cantoras chilesiteños. La información del calendario de pagos del ANSES, este miércoles perciben sus haberes a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, DNI terminados en 2 y 3. Beneficiarios del Plan 1 de Desempleo, documentos terminados en 4 y 5. Por otra parte, sigue el pago de la primera quincena para los beneficiarios de asignaciones de pago único. Campaña Nacional de Vacunación, Vacunar es Amar. Continúan con la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, rubiola, papera y poliomeritis. El lema es Vacunar es Amar. La misma se extenderá hasta el día 30 de noviembre y está destinada a niños, niñas de entre 13 meses y 4 años, inclusive de toda la provincia. Las vacunas son obligatorias y ya se aplican en hospitales, vacunatorios y centros de atención primaria de salud de toda la provincia. Según informe del hospital, los lugares de vacunación son el vacunatorio del hospital Eleazar Herrera Mota, de 8 a 18 horas, Plaza Principal Caudillo Federales, de 9 a 13 horas, Distrito San Nicolás, el miércoles 26 de octubre, a partir de las 15 horas, Distrito Colonia de Malle hasta el día de hoy, miércoles 26 de octubre, a partir de las 17 horas. Desde hoy habilitarán nuevos parquímetros en el centro chileciteño. Así lo ha informado el municipio. Advirtieron que solo por esta semana no se realizarán multas en las nuevas manzanas que se habilitan hasta tanto se informen y se adapten a esa modalidad. Así lo informó el municipio a través de sus diferentes secretarías. Los parquímetros que se habilitarán se suman a las manzanas en funcionamiento del sistema de estacionamiento medido. Concejales informaron sobre el proyecto para modificar la ordenanza sobre pirotecnia. Nos fuimos consultados sobre la iniciativa y queremos saber cuáles son los criterios que se aplican, dijeron. Recordaron que ya tienen una prohibición del uso de la pirotecnia sonora, que es la más complicada. Quieren conocer los fundamentos para prohibir la pirotecnia lumínica. Denuncian a policías por violencia de género y a premios ilegales. Al respecto, el fiscal Cáceres comentó que la denuncia se realizó en representación de Carrizo, Virginia, por un supuesto hecho de a premios ilegales, donde habrían participado cuatro efectivos judiciales. Esto se da en la circunstancia de un supuesto conflicto entre dos personas, una de ellas Carrizo. Se llama la policía quien la detiene y ahí se dan las agresiones, se refirió el fiscal Brian Cáceres. Realizarán jornada por el mes de la inclusión en la plaza principal. Será este miércoles y desde la escuela Amor y Esperanza mencionaron que se trabaja durante todo el mes de octubre diversas actividades por la inclusión y la educación especial. Mencionándose que de la jornada participarán alumnos y docentes ofreciendo bailes, canciones, interactuando con la comunidad a partir de las 10 de la mañana. Se realizará el segundo torneo mixto de Newcom del NOAA. Chilecito será sede de una de las fechas de este segundo torneo del noroeste argentino, denominado Marcial Hidalgo. Dicha fecha se realizará el venidero 19 de noviembre, convocando a las categorías más 50 y más 60 en el marco de un evento planificado por la liga mixta de Newcom del NOAA. Se realizó la reunión de comisiones en el Consejo Deliberante. Estuvo presidida por el vicepresidente primero Marcos Dalaglio con el acompañamiento de los colegas concejales. En la oportunidad se trataron temas pendientes en comisión y preparación para la sesión de la semana próxima. La ONDEX llevará a cabo la videoconferencia Educación Superior de Calidad, el impacto de 25 años de su aplicación. La Secretaría de Gestión Institucional invita a docentes de la universidad a participar de esta videoconferencia para reflexionar sobre qué es una carrera de calidad, cuándo una universidad es de calidad y qué define la calidad en la educación superior. Esta conferencia será el día 27 de octubre a las 16 horas a través de la página web de nuestra universidad. El disertante es el doctor Manuel Velasco y los destinatarios son los docentes de la Universidad Nacional de Chilecito. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.